Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, aquí estamos en una nueva noticia importante para Xbox y Microsoft Phil Spencer en pie de guerra contra la toxicidad, el abuso y el acoso Y cuando se hacen las cosas bien hay que decirlas y el tío Phil lo hace bien desde ya hace muchísimos años Y es que desde hace algún tiempo en Microsoft son conscientes de cuantos más jugadores tienes y a más gente pueda disfrutar de los videojuegos mejor Una muestra de esto es su lema, si jugamos todos ganamos todos Es el lema que lanzaron junto con el Xbox Adaptive Controller, el mando pensado para que todos puedan jugar a cualquier juego En esta lucha por la accesibilidad en los videojuegos, Phil Spencer, jefe de la división de Xbox Ha comentado recientemente que en la compañía son muy conscientes de los problemas a los que se enfrenta la industria En especial desde un prisma cultural, toxicidad, abuso, acoso y las acciones excluyentes Y están convencidísimos de luchar y erradicar todo esto Para ello, tal y como el propio Phil Spencer ha publicado hoy en un artículo de opinión Microsoft ha lanzado una iniciativa en toda la industria para luchar y erradicar estos problemas En palabras del propio Phil, el juego es de todos Ningún grupo posee el juego En cambio, tanto si eres nuevo en los juegos como si eres un fanático de los deportes electrónicos Puedes jugar y ser bienvenido a toda la diversión Y el desarrollo de habilidades que ellos conlleva En su artículo menciona lo que él cree y llama dos verdades fundamentales para los juegos El medio, que es las consolas, son para todos Sin importar raza, edad, sexo o nacionalidad La segunda verdad es que los beneficios de los juegos tienen que ser accesibles para todos Y que las compañías, Microsoft incluida, necesitan fomentar una cultura de juego segura Phil Spencer y Microsoft lanzan esta iniciativa global para buscar soluciones Además, se indica que se va a comprometer con una serie de iniciativas Destinadas a hacer juegos que sean más accesibles y menos tóxicos Su primer paso fueron las nuevas normas de seguridad anunciadas a principios del mes Y que os dije aquí en el canal Además, Phil Spencer confirma que su equipo y Microsoft Compartirán y brindarán, mejor dicho, a los administradores de la comunidad de Xbox Live Las herramientas de moderación necesarias Estas van a ayudar a regular el comportamiento dentro del sistema Xbox E incluso ha comentado que la compañía simplificará El proceso de creación de una cuenta para adolescentes y niños Además, de dar recursos al programa de Xbox Ambassadors Para crear un entorno acogedor y seguro Esto y mucho más Seguramente iremos ampliándolo con el tiempo Pero es la muestra de Phil Spencer por luchar Por un entorno de juego seguro Y de verdad, que lo está haciendo genial Mis dieces Dejar a tope vuestro like Suscríbete con campanita Y sobre todo, síguenos en la comunidad espartana Primer enlace en la descripción Os espero con los brazos abiertos allí Muy buen rollo Juegos gratis Sorteos Directos Y mucho más Todo allí Nos vemos De verdad, de corazón En la comunidad espartana Hasta la próxima Chao